Paragua 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 Tiene sus cañaverales Cañaverales y paisaje placentero Y sobre su verde valle El samán que tanto quiero En las sabanas te huelen para que espeche el viajero Y en la laguna de Suata Echa su canto el cordero Y en la laguna de Suata Echa su canto el cordero Paragua Paragua tiene la historia Tiene la historia en su propio corazón Paragua tiene la historia Tiene la historia en su propio corazón La hacienda de San Mateo De San Mateo con su viejo terreón Donde Rica usted murió En medio de una exposición Para salvar a la patria de las guerras del león El mismo que encarabobo Lo derrotó el rancio El mismo que encarabobo Lo derrotó el rancio Paragua vine a cantarte Vine a cantarte Música venezolana Paragua vine a cantarte Y vine a cantarte Música venezolana Con el arapa retozón Hay retozón Hay versos de la sabana Para tus mujeres Traigo una copla que encalana Y una billete de flores Cortadas esta mañana Para que tu me recuerdes Y me voy a tierra llana Para que tu me recuerdes Y me voy a tierra llana Música venezolana